El general George Patton dijo Las guerras son peleadas con armas Sin embargo, son los hombres quienes las ganan Esos sentimientos fueron de poco consuelo para los primeros pilotos aliados Que se enfrentaron con el Messerschmitt M163 Cometa Con una velocidad de 992 kilómetros por hora El Cometa se desempeñó como su nombre lo dice Fue el avión más rápido de la Segunda Guerra Mundial Ahora, después de 40 años, las armas callan Y el mundo es un lugar diferente Pero en el Museo de Aeronáutica en Kostfor, Alemania Esta histórica pieza aún vive Aunque el régimen que el Cometa defendió pereció Su tecnología pionera forma parte de nuestras vidas La unión del poder del cohete Y el desafiante diseño del ala Anticipó las cosas por venir Llamado el huevo poderoso por los pilotos El 163 es aún el único caza de combate Con propulsión de cohete El poder aéreo... El poder aéreo... nació en la Primera Guerra Mundial. Los comandantes enviaban aviones para darse una idea de lo que el enemigo hacía. Poco después, se desarrollaron los aviones casa para interceptarlos y derribarlos. Tras el armisticio, el Tratado de Versalles impuso restricciones a la fuerza aérea alemana. Restricciones que los llevaron a la tecnología del cometa. Formas alternativas de propulsión como la propulsión a reacción no fueron mencionadas en el Tratado. Entonces, la propulsión a reacción no se tomaba en serio. Era más un fetichismo promocional para atraer al público de los 20. En Europa y América, los cohetes se vinculaban con casi todo lo imaginable. Si se deseaba la atención del público, un cohete causaba gran revuelo todo el tiempo. En Alemania, el magnate de los autos Fritz von Opel patrocinó el primer auto cohete de éxito en abril de 1928. El transformado auto de carreras Opel fue impelido por cohetes Sander de pólvora negra. Bajo la dirección del teórico de cohetes Maximilian Vallief y el conductor Kurt Kohat, el auto alcanzó 98 kilómetros por hora. Pronto siguió uno más aerodinámico, el Opel Rack 2, ajustado con 24 cohetes Sander de combustible sólido. En Berlín, durante mayo de 1928, con Opel al volante, alcanzó su máxima velocidad de 175 kilómetros por hora. Necesitó alas invertidas para mantenerse en el piso. Había poco control de la velocidad y la resistencia era limitada. Pero la enorme nube que dejó creó el espectáculo que Opel deseaba para las cámaras. Los cohetes de pólvora negra Sander se desarrollaron a partir de los cohetes marinos salvavidas. Un incendio seguro y controlado era raro. El equipo de Opel intentó controlar los problemas direccionales montando un auto sobre rieles. Los volátiles tubos del cohete eran bastante primitivos y se alojaban juntos en la parte trasera del vehículo. El auto debía soportar temperaturas extremas y era comúnmente dañado por sus irregulares e incontrolables incendios. Los dobles fueron solo espectáculo y eran seguidos ansiosamente por el público. La comunidad científica, sin embargo, no compartió este entusiasmo. Parecía que lo importante era la publicidad en sí. Entre más grande fuera la explosión, el choque sería mejor. El asesor de cohetes de Opel, Maximilian Vallier, se dedicó a sus experimentos a través de sus escritos de vuelos espaciales en cohete. Vallier disfrutaba de un secto de seguidores. Pero muchas de sus proezas terminaron en desastres. El cohete se mostraba difícil de dominar. Un estigma siguió al cohete. El público lo veía como un simple espectáculo chusco. Los cohetes de combustible sólido y su descontrol dejaron a muchos creyendo que la propulsión a reacción era una tontería. El sistema de entrega del correo aéreo por cohetes de Reinhard Killing era uno entre muchos. Su aparato lleno de correo era lanzado a gran altura por cohetes de combustible sólido. Cuando alcanzara su punto más alto, las alas se desprenderían y el cohete planearía en espiral de regreso a tierra. En Alemania, con una pequeña ayuda del Partido Socialista Gerhard Zucker, mostró su enorme cohete cilíndrico de correo aéreo, que fue rellenado con cartas y postales. Los restos carbonizados del interior nunca llegaron a alguna parte, así como el concepto del correo aéreo. En la Alemania nazi, se gestaba una raza de guerreros. Los niños eran alentados a aprender las habilidades de la aviación. El gobierno respaldó competiciones de planeadores a escala. Los niños se volvieron jóvenes y los planeadores crecieron. Una nueva generación de ingeniosos aviadores se abocó a su adiestramiento. Finalmente, en 1935, Hitler presentó la Luftwaffe al mundo. Con audacia, desafió el Tratado de Versailles. Ahora, los nuevos pilotos y la nueva tecnología reescribirían el reglamento del combate aéreo. Con los pilotos que adquirieron experiencia mientras planeaban, llegó una nueva generación de diseñadores de aviones. Aquí, en lo alto de las montañas Romm, estaba el Wasserkupe, un refugio establecido específicamente para planear. Antes de la Primera Guerra Mundial, era el hogar de los planeadores en Alemania. En los 20, el deporte enloqueció al país. Planeadores de todo tipo surcaban el aire en las alturas de Alemania Central. De todos los diseñadores que surgieron, Alexander Littich era uno de los más innovadores y respetados. Pionero en la baja resistencia al aire del planeador sin cola y la línea aerodinámica del ala del planeador, los suyos eran algunos de los aviones más impresionantes en el aire. Ganó el interés de los aficionados para participar en el deporte. Pero en 1928, la pasión de Fritz von Opel, cambió de los autos a los vuelos con cohete. Pero se toparía con un problema desconocido en los autos. La superficie de la cola en un avión se encuentra en la línea propulsora del cohete. Esta pequeña máquina fue diseñada con la cola alzada. Era, de hecho, el segundo planeador de cohete de Opel. Meses antes de tratar a un ingenioso diseñador de planeadores, escuchó que alguien trabajaba en un avión sin cola en lo alto de las montañas Ron. El ente de Littich se convirtió en el primer avión de propulsión a reacción. Opel cambió a una configuración más convencional para su próximo vuelo, pero unió el avión sin cola de Littich con el cohete. Una unión que tendría un profundo efecto en la historia de la aviación. Mientras tanto, por 1930, Max Vallier comenzó a trabajar con autos cohete de combustible líquido. Los combustibles líquidos lograron que la propulsión a reacción fuera posible, con mayor control y más resistencia. Pero aún era peligroso. En mayo de 1930, mientras observaba la prueba de un motor cohete de combustible líquido, el motor estalló y Vallier fue golpeado por un fragmento en el corazón. Desangró hasta la muerte. El uso de los propulsores líquidos tenía muchas ventajas y el sistema de combustibles sólidos se quedó en el camino. La compañía Walter creó un sistema que funcionaba con peróxido hidrogenado. La Luftwaffe tomó gran interés en esto para apoyar a los bombarderos durante el despegue. Estos cohetes de despegue o unidades de poder RATO se usarían a lo largo de la guerra. Los resultados fueron satisfactorios cuando un cohete experimental apoyó el Heinkel 112, creado para usar oxígeno líquido, y que adoptó el motor de Walter. Mientras aumentaba la confianza con el motor Walter, muchos creyeron que esta unidad de poder auxiliar tenía la potencia para impulsar un avión por sí sola. Llamó a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Mágica. Por primera vez, se destacaba el conocimiento científico. En 1938, las nubes de guerra ennegrecían mientras que la Luftwaffe lanzaba un nuevo proyecto. La construcción de un avión caza con propulsión a reacción. Para esto, el motor de cohete Walter fue elegido. El motor Walter fue modificado para usar un combustible mejorado con dos ingredientes. Con el motor de cohete bajo desarrollo, los diseñadores de la Luftwaffe tenían que encontrar un diseño para su nueva arma. Y fueron con Lippish. Este es uno de los modelos construidos por el Dr. Alexander Lippish. Un avión ligero de caza sin cola. Su naturaleza radical hizo poco para inspirar el entusiasmo. Mucha gente pensó que deberíamos construir defensas naturales. Aviones de hélice y después el Messerschmitt, quien no estaba muy entusiasmado con el proyecto. Aún así, el concepto se llevó a cabo. Y se puso en marcha el avión caza sin cola. El modelo se conoció como el ME-163A. El proyecto X tenía alta seguridad. Estas barreras eran para ocultar el modelo A de ojos curiosos. El primer cometa es llevado al hangar donde Lippish y su equipo trabajaron durante meses para preparar el avión. El vuelo de prueba fue pospuesto varias veces por la falta de motor a reacción Valter. Finalmente, en 1940, el famoso piloto alemán, Heine Dittmar, que había volado muchas horas en el avión de Lippish, estaba listo para volar el cometa. El problema con el motor cohete era su poca duración. Por un lado, era un impulso tremendo y se alcanzaba a una gran altura. Por otro, quemaba todo su combustible en minutos, dejando solo la posibilidad de planear para aterrizar a salvo. Aún con el pequeño motor, el 163 cumplió con las teorías aerodinámicas de Lippish. La extensa ala uniéndose al puselarje se maniobraba soberbiamente. Mientras estas pruebas continuaban, se desarrollaban motores más grandes. Con todo esto, y combustible más avanzado, creció la confianza. Pero existían temores. Toda la valiosa experiencia de vuelo en este peligroso proyecto, se invertía en un solo piloto, Tidmar. Con un creciente entusiasmo de lanut baje por el ME-163, y con la posibilidad de serios accidentes adelante, no es sorprendente que se exigiera un piloto adicional. Rudy Obitz, otro campeón de planeador, muy respetado por Lippish, se convirtió en el segundo hombre en volar esta revolucionaria máquina. Lo tomó como una nueva experiencia. Si hubieras comido un plato de frijoles o algo por el estilo, estarías en problemas, porque a tal altura explotarías como un globo. Por lo que enviamos a nuestros pilotos a las montañas más altas de Alemania, al campamento, allá arriba, y los tendríamos en alto por, creo que tres semanas, para que se ajusten a la altitud. Su capacidad de ascender era única, pero en muchas formas se conducía como otros aviones, y era un verdadero placer volar. El concepto básico de Lippish, y un legado de sus épocas como diseñador de aviones, era que el cometa debía ser lo más ligero, por lo que el avión nunca cargaba un eje de aterrizaje, sino que se apoyaba sobre un eje independiente que expulsaba después de despegar, y el aterrizaje lo realizaba sobre un patín retráctil.